¿Qué tal, buenos días? Es la primera ocasión que participo en estas conferencias de prensa, por dos razones particularmente. Una, porque queríamos ver cómo se desarrollaban las conferencias de prensa, que inicialmente se fijaron en la zona de la distrito de Narro y que ya se ha trasladado al sur y esperemos que puedan ser también en otros municipios. La segunda razón es porque, por una cuestión, supongo que institucional del gobierno del Estado, es ignorado los medios de comunicación para todas las conferencias de prensa y actividades del gobierno estatal y eso incluye precisamente las conferencias de prensa. Ya había yo hecho referencia a esto a algunos de los funcionarios que estaban aquí en Andesí. En contrapunto, desde hace 17 años aproximadamente, se dedica a hacer suldeos en todo Quintana Roo sobre diferentes puntos y la seguridad definitivamente ha sido uno de los puntos más importantes de los que nos hemos basado para poder entender cuáles son los fenómenos que afectan el trabajo de cada una de las dependencias, principalmente las que están aquí presentes, que es la Secretaría de Seguridad Pública, la Cora Ciudadana y la Fiscalía del Estado, que antes era la Procuraduría. Uno de los resultados que hemos podido sondear en todo el Estado de Quintana Roo, principalmente en los puntos más ágiles que son Benito Juárez, Tulum, Solidaridad y ahora Tomre Blanco también, es que precisamente no hay tal coordinación entre la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y esa falta de coordinación se puede entrever no necesariamente entre los altos mandos, porque evidentemente el fiscal y el secretario, pues me imagino que se reunizan muchas constantemente. Esto permea básicamente entre los mandos medios y obviamente entre la tropa. Hay identificados, ustedes lo tienen identificados, un número de ministeriales, de policías, de incluso gente de administración dentro de las corporaciones, que tienen una relación o correlación con el crimen organizado en sus diferentes facetas. Y podemos también observar que a partir de que empezaron estas mañaneras, como se les dice ecologicamente, lo único que podemos ver es lo que nosotros ya pudimos publicar o pudimos ver en los medios de publicación. Es decir, las mañaneras se crearon para dar informes sobre los boletines o refiltear o replicar los boletines que normalmente vemos todos los días. No percibimos una estrategia de seguridad. Creemos en el Grupo Contrapunto, en Cancun Channel, Contrapunto Noticias y Chetumal TV, que esta interesante dinámica de darle la cara a los medios de comunicación, las autoridades encargadas de la seguridad y de la política interna en el Estado, deberían de ser aprovechadas para poder dar cifras de cuántos elementos de seguridad pública y de la Fiscalía del Estado están siendo investigados por tener vínculos con el crimen organizado. Eso no lo hemos escuchado en ninguna de las mañaneras. Tampoco hemos escuchado cuál es la estrategia. Si tienen el pleno conocimiento, como lo han manifestado en las mañaneras, de las células delictivas que existen en Quintana Roo, e incluso se atreven a aseverar que no se están desplazando del norte al sur, ¿por qué no hay una estrategia preventiva y de investigación para poder, de una forma u otra, ir erradicando la inseguridad y todos los fenómenos delictivos que están sucediendo y que van creciendo día a día, a pesar del esfuerzo de los buenos policías y seguramente los buenos funcionarios de la Fiscalía que tratan, obviamente, de hacer su trabajo de manera eficiente, porque no todo es malo. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Pero sí vemos que no hay un plano de investigación. Lo que nos presentan aquí en pantalla, las reuniones con los cónsules, es que definitivamente los cónsules no se van a quejar, son diplomáticos. Lo más que pueden tener con una reunión que está ahí en Doré es una reunión de información y de diálogo y de atención, pero con los cónsules no pueden solucionar absolutamente nada porque son diplomáticos. Y también vemos en este tipo de mañaneras que es constante, pues este tipo de publicaciones, que ya se han difundido también en los medios de comunicación, sobre los cursos de capacitación, sobre las acciones que están realizando para poder fomentar el buen servicio de los servidores públicos de cada una de las dependencias. Tal vez tenga muchas preguntas, pero la más importante es por qué no se aprovecha este tipo de acciones dinámicas que están haciendo ustedes, que me imagino que es primera de su profesor de la gobernadora, de la vocabularia Estivel, para poder entonces informar a los quintanos sobre las acciones eficazes para poder erradicar la inseguridad. Creo que esa es la principal pregunta y pues te mando muchas gracias a todos los compañeros. Gracias. Gracias, Jonathan. En cuanto al tema de las comunicaciones, de atemando a todos los medios de comunicación que consideren que no han sido colocados en cualquier forma, vamos a trabajar de la mano por el equipo de comunicación. Se les diera la instrucción inmediata para que todos y cada uno le quiera hacer ese foro, porque es un foro abierto, no es un foro de comunicación, es un foro en el que, lo que buscamos es, como lo dijimos en el principio, darle la cara a la sociedad, qué es lo que estamos haciendo, dónde estamos haciendo, qué es lo que nos ha estado faltando para poder hacer las cosas mejor, de qué manera lograr, digamos, una solución. En cuanto a las demás preguntas, el secretario, adelante, si quiero hacer un suelo a vos, sobre el tema de las estrategias, obviamente, bajo el tema de la estrategia, muchas veces, por el manejo de información, por lo que se está haciendo, para no alertar, también a los grupos de licencia, muchas veces, se mantiene, dentro de las mesas de seguridad, que se tocan todos los días, hay algunas, o algunos mecanismos, que se pueden publicar, y creo que el ejercicio de comunicación, es muy importante, y que la gente sepa, así sea algo, que fue público, en la semana, el recapitular muchas cosas, que se han logrado, que sacamos de su patología, que llevamos de cargas, confiscadas, lo que sacamos, quizás es una cantidad importante, y esto habla, del trabajo, que se ha venido haciendo, y más, en la semana. Sí, gracias, el, 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 el censo, lo que hace, porque al final, todos debemos de saber, para poder iniciar un trabajo, tener el diagnóstico, eh, les vamos a ver si es, ha sido de antes, pero si le puedo decir, que en estos ocho meses, si tenemos más aseguramientos, de armas, y drogas, ya no hablo de personas, ¿sí? armas y drogas, que en años anteriores, no sé si es ahorita, y ese es precisamente, el producto, de una parte de la estrategia, que cuando me comparecé, cuando fui, la que gobernadora de la, la confianza de recibir, la Secretaría, expuse, lo que es el diagnóstico, y lo que eran las metas, para la estrategia, de fortalecimiento, de la seguridad ciudadana, ahorita ya, una de ellas, es que ya es Secretaría de Seguridad Ciudadana, entonces, viene, acompañada de la capacitación, toda esa parte, de la estrategia, los aseguramientos, las capacitaciones, prevención, del delito, porque no nada más, era detener, 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 y no también, era como la data, de que hay pago, porque no pasa nada, de la agua, y no, ahorita eso se hace, y se detienen, y se aseguran, y prueba de eso, se prevalece, la inteligencia, se prevalece, la inteligencia, es lo único, de inteligencia, de estrategia, que no va a dar, a la normal, etc., porque obviamente, por cuestiones fobias, operativas, no va a decir, mira, aquí va a estar, la estrategia es esta, la estrategia es armada, y viene la inteligencia, y con eso, se busca, investigar, para detener, y no detener, la industria, creo que uno de los mayores, números que ha habido, de desempeño, que han sido muchos, aseguramientos, muchas detenciones, es el aseguramiento, del caso, más de 20 armas, y quién sabe cuánta, cantidad de drogas, que se hizo en Tulum, en Tulum, a conocer cómo está, ¿no? ¿Has incrementado, el número, de, 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 organizado en Tulum? ¿Todo? ¿Es algo que ascienda, en el, en el, en los descomisos, si asciende, el número de interdú, el número de interdú. El que ha realizado en Tulum siempre ha estado, siempre ha estado, ¿no? ¿Pero en Tulum? ¿Has incrementado, tanto el trasiego, como el, en el, de los grupos? Mira, el trasiego de Tulum, el número de grupos es el mismo que tenemos identificado, tenemos el panorama delictivo, tenemos saber quién es, Norte, centro y sur, en el estado y siempre ha estado. Siempre ha estado más crecidos, ¿sí? ¿Quién es diferente? ¿Viene la disputa? Sí, ¿por qué? Porque han habido algunos aseguramientos, algunas nivelaciones, y viene lo que es la disputa. Sin embargo, las detenciones siguen haciendo, y siguen, ahorita con el acomodo también, en los que vienen de PPL, que vienen a despersonalizar un poco los derechos, y vienen a llamar un poco de la situación delictiva, en lo que se ha demostrado. Pero siguen moviéndose, o sea, mientras siguen habiendo esto, sin embargo, estamos sentando las bases, viene el proceso de, tenemos el panorama delictivo, el estado está sectorizado, en partes, a detalles, viene la adquisición de equipamiento, materia, tecnología, contratación, ya ahorita está la contratación, que no había contrataciones, en la Secretaría desde no sé cuándo, en una policía mermada, ¿sí? Que no ha crecido desde años, no en esa administración de años, el estado de la policía abandonada, hay más policías municipales, que la propia policía estatal. Entonces, pues obviamente, si nos vamos a esa, a un lado que durante años, las policías municipales han estado abandonadas, cuando la misma constitución nos dice, a quienes corresponden la parte preventiva, y la reactiva, y ante todo era el estado, el estado, el famoso, el mando que había antes, ¿sí? Entonces, son cosas que están reestructurando, y se tienen que dar, y estamos sentando las bases, para una, policía, ad hoc, y acorde al estado, porque sabemos que es turístico, así que, y todos dividimos, de lo que pasa en el estado, tenemos que tener una policía adecuada, y dentro de poco, tenemos que empezar a dar resultados, donde se sienta, las más, y exactamente, el estado de la policía, ¿sí? Pero lo que tenemos que ver, es integrar, es capacitación, es modernización, es coordinación, es integración, y si antes había coordinación, para que la comunidad, no solamente, porque estamos aquí sentados, yo, salgo a operar, yo no soy de escritorio, yo no soy de escritorio, yo no soy de la gente, la policía, la policía, la policía, con mis operativos, estoy en las calles, tengo alas, estoy en tierra, y veo las coordinaciones, ahorita, entre las fuerzas armadas, la Guardia Nacional, las fiscalías, tanto desde el estado, como la república, a veces, el pacto, el bienestar, y todos los que integramos, la mesa, precisamente, para sentar las bases, hay una muy buena coordinación, y estoy seguro que, en este, en este periodo, el estado de la policía, que ella, también percibe la mesa, está más integrada, y si surge alguna necesidad, a la hora que sea, se hace una llamada, y estamos todos, para responder la emergencia, y en todo el estado, para quien profesor, y eso lo digo yo, porque yo voy a vivir. Respecto a los derechos, ¿de que se han investigado, o no se han organizado? Mira, si hay una denuncia, actuamos. ¿No están investigando la denuncia? Mira, si no tengo una denuncia, tenemos los profesores, en la profesora de confianza, tenemos los resultados, y con esa información, es como nosotros, iniciamos investigaciones, y lo único que hacemos es, reúnicarnos, para sacarnos de áreas sensibles, de donde está la Secretaría de Seguridad Ciudad, porque la ley, todo así se dio, hasta para dar de baja, a un elemento, es un protocolo, hay un tiempo, de que tiene que pasar por la comisión, de que la comisión, tiene que mandar a sus visiteros, y de que viene el tiempo, y que se apaga, las leyes, así están, todas hice yo, tenemos un proceso, desde 2014, 2015, si hay investigaciones, de policías, que tenemos información, de que posiblemente, no tenemos que dejar, ni denuncias, ni señalamientos directos, que no podemos sacar, voluntariamente, tampoco. Así hay investigaciones, o no hay. Tenemos investigaciones internas, ¿sí? De este proceso, de estos resultados, de examen de la comisión, de los controles internos. Un ejemplo de ello, tenemos ahorita, los exámenes de sorpresas, que tampoco se hacían, de los gestores, de los antidoping. Hay algunos resultados positivos, pero no puedo decir, porque nos salió positivo ahorita, ya no fue hecho. Se mandan esos exámenes, ante un laboratorio, un certificado, que tiene que ser certificado, cualquier laboratorio, y estamos en espera, de estos resultados, para poder iniciar el procedimiento, ¿sí? De remoción, pero hasta que nos lleve. Son personas, gracias a la ley. Aquí nada más para, Juan Dario, lo que está comentando el secretario, lo que corresponde, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es la investigación, administrativa, ya no ponga así, y avanzados, estos procedimientos, por eso son separados, investigados, son paralelos, avanzados, estos procedimientos, de encontrarse hechos, posiblemente, constitutivos de delito, que se turnan a la Fiscalía, es importante señalar, que cualquier persona, que tenga, algún indicio, o alguna presunción, o algún elemento, que pudiera vincularse, a cualquier relación, sujeta a un delito, pero denuncia, la ley, eso también permite, que la investigación interna, avance mucho más rápido, porque a veces, de pronto, aportan elementos, importantes, que nos pudieran servir, para que puedan ser, enviados a la Fiscalía, y con posterioridad, inicializamos. Gracias.